Música Que rollo gente de Youtube Bienvenidos a un nuevo video Mi nombre es Dani Gallardo Y en esta ocasión vamos a estar Visitando mi ranchito La colonia agrícola Sinaloa Mejor conocida como Colsin Vamos a estar recorriendo sus calles Vamos a buscar ciruelas Mangos y a ver que más nos encontramos Por el camino Acompáñenos Música 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 Gracias por ver el video 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 A su derecha van a poder observar todo el ganado que se tiene aquí Gracias por ver el video 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 Gracias Gracias por ver el video 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 Ahora si estamos llegando aquí al ranchito mas bonito de toda Angostura La colonia Sinaloa Para quien no lo conoce es la capital del mundo Vamos a meternos aquí por esta calle para dar una vueltilla Para los que les gusta el fútbol, de aquí es originaria la portera de las chivas femenil, Blanca Félix, de hecho ahorita andan arreglando el campo de fútbol Fue una petición que le hizo al gobernador Quirino, vamos a ver cómo está quedando Este es el kinder Este es el campo de fútbol, pusieron lámparas, están poniendo un cerco, para que no se vuelan las pelotas Y a ver qué más, va empezando la obra apenas A ver qué más le puedo A ver qué más le puedo A su derecha, esa es la casa de Blanca Félix A ver qué más le puedo A ver qué más le puedo A ver qué más le puedo Estamos llegando ya nuestro solar Pero ya no hay casa, le acaban de derrumbar hace como dos semanas Vamos a ver qué más le puedo Vamos a ver si hay ciruelas Parece que aquí se ven unas pocas, parece que se ven unas pocas todavía Vamos a ver qué más le puedo 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 La ciudad de Guadalajara La ciudad de Guadalajara La ciudad de Guadalajara La ciudad de Guadalajara Se supone que por aquí se ponen los mangos, pero no veo ninguna camioneta. no veo ninguna camioneta con langos esta mi abuela vamos a llegar a salir un poquito no veo ninguna camioneta El super gato. No, fue un buen la reforma. Me creen que está bonita la marea ahorita. Vamos a ver. A ver si es cierto. Aquí vamos saliendo el gato del aro. Aquí vamos saliendo. 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 Esta es la Virgen, mira. 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 La Virgen, mira.